Quizás son Mercedes y están cerca de los Ferrari, que eso en la Crohn no parecía imposible. Sí, no, no lo hice, no lo hice porque ya tenía bastante con lo que tenía el coche como por encima, ir por el medio de la pista, o sea que iba a tope e intentaba mantener la posición. Sí, el ritmo fue sorprendentemente bueno, como decía, esperábamos tener más problemas, más degradación, menos ritmo, y sin embargo estábamos décima arriba, décima abajo de los Ferrari y de los Mercedes, así que, bueno, sacamos eso en positivo del día de hoy. La Crohn nos sigue faltando bastante ritmo, pero en carrera parece que mejoramos. En un momento no sabías pasar porque era imposible escuchar el auto que iba adelante, si te arreglase, pero tenías alguna alternativa, ¿no? Es un grande a veces que no me decías que no se arreglase. Bueno, lo sabíamos, somos el coche más lento en la recta, el viernes, el sábado, y el domingo no iba a parecer un milagro, ¿no? Sabíamos que éramos los más lentos en la recta, y claro, cuando coges mucho tráfico, ese es el riesgo, ¿no? Por tanto, de ahí la parada tan temprana primera que hicimos, sin tener mucha presión por parte de Hamilton detrás, ni nada, quizás fue lo que nos complicó un poco la carrera, pero mira, a veces hay que aprender también, y me quedo con lo positivo, ¿no? Con el ritmo del coche, con el ritmo en carrera, y en Qatar llegaremos, ojalá, un poco más fuertes. ¿Qué fue lo que generó, Fernando, esa parada tan temprana? Creo que cubrirá su noda, pero como venimos a atender la prensa sin tiempo todavía para hablar con el equipo, solo os puedo decir lo que puedo decir. ¿Una tarde en la que tal vez el samurái tuvo que domar a los leones para sacar los puntos? Bueno, al final, sí, yo creo que estaba ahí, como siempre la radio es el highlight de la FOM, ¿no? En este caso, pero no sé exactamente qué quieren que diga, si quieren que me esté callado, que vaya detrás de los coches y que acabe décimo, bueno, para eso hay otros pilotos, ¿no? Bueno, yo prefiero tener la motivación de adelantar los coches delante, si no podía ser en pista porque no teníamos la velocidad en la recta, que me metiesen en boxes y ya me arreglaría yo para llegar al final, y batirles que es lo que hicimos, ¿no? O sea que hablamos en la pista, pero a la FOM le gusta más la radio.